Esta rola se llama Nací bajo un mal signo Bueno ya eso es asunto de cada quien Todos creen que un día en su vida les ha ido mal Nací bajo un mal signo No lo peterizan De un no ser por la mala suerte No tendría suerte yo Problemas y ropas son mis amigos Problemas y ropas son mis amigos Desde que tenía diez años Comerse a pelear Desde que tenía diez años Aprendí a pelear A su madre un mal signo Desde que empecé a gasear De un no ser por la mala suerte No tendría suerte yo He luchado Desde que empecé En la calle Que aprendí a leer y escribir Nací bajo un mal signo No lo peterizan De un no ser por la mala suerte Y no ser por la mala suerte No tendría suerte yo De un no ser por la mala suerte De un no ser por la mala suerte No tendría suerte No tendría suerte Esa es la mala suerte No tendría suerte No tendría suerte Vivo en mujeres, es todo lo que quiero Vivo en mujeres, es todo lo que quiero Espero que una mujer en la luna, no me lleve a la sepultura A su bajo un mal signo, es de quien que se ha gateado A su bajo un mal signo, es de quien que se ha gateado A su bajo un mal signo, es todo lo que quiero A su bajo un mal signo, es todo lo que quiero A su bajo un mal signo, es todo lo que quiero A su bajo un mal signo, es todo lo que quiero A su bajo un mal signo, es todo lo que quiero A su bajo un mal signo, es todo lo que quiero Nos despedimos A su bajo un mal signo, es todo lo que quiero A su bajo un mal signo, es todo lo que quiero A su bajo un mal signo, es todo lo que quiero Yo soy Roy Álvarez Yo soy Roy Álvarez haciendo ruiditos en la guitarra Espero que les haya gustado lo que hicimos No teníamos más que una intención A su bajo un mal signo, es todo lo que quiero A su bajo un mal signo, es todo lo que quiero A su bajo un mal signo, es todo lo que quiero A su bajo un mal signo, es todo lo que quiero A su bajo un mal signo, es todo lo que quiero